Título, Ronald Acuña Jr., el nuevo MVP que rompe récords en las grandes ligas. Ronald Acuña Jr. se ha consagrado como el jugador más completo de las grandes ligas de béisbol al alcanzar una hazaña que pocos podrían haber imaginado. Conectar 40 honrones y robar 70 bases en una sola temporada. Su desempeño en el campo de juego es simplemente excepcional y demuestra su versatilidad y dominio en todas las facetas del juego. Con 40 cuadrangulares, Acuña ha demostrado una potencia impresionante en su bateo. Cada vez que se para en el plato, es una amenaza constante para los lanzadores rivales. Su capacidad para impulsar carreras y cambiar el rumbo Ronald Acuña Jr. ha logrado algo verdaderamente extraordinario en la temporada del 2023. Al robar su base número 70, se ha convertido en el miembro más reciente de un exclusivo club en las grandes ligas. Este club consta de jugadores excepcionales que han conectado al menos 40 honrones y han robado 70 bases en una sola temporada. Es un logro que ha dejado a todos los amantes del béisbol asombrados y que establece un nuevo récord en las grandes ligas. La actuación de Acuña esta temporada ha sido nada menos que fenomenal. Su habilidad para conectar honrones y robar bases ha sido un espectáculo para la vista y ha llevado a su equipo, los Bravos, a una temporada inolvidable. Su destreza en el campo de juego lo ha consolidado como un verdadero MVP y su nombre resonará en los libros de historia del béisbol por generaciones. Este hito no solo es un testimonio de la habilidad de Acuña, sino también de su dedicación y pasión por el juego. Su nombre brillará con luz propia en la historia del béisbol y su logro se mantendrá como un referente en el mundo del deporte. Pero no se detiene ahí. Con 70 bases robadas en la misma temporada, Acuña ha demostrado una velocidad y agilidad sobresalientes en las bases. Su habilidad para leer a los lanzadores y tomar decisiones estratégicas en el momento adecuado es una verdadera obra de arte en el béisbol. Cada vez que llega a la base, representa una amenaza constante de avanzar y anotar. La combinación de poder y velocidad que Acuña exhibe en el campo de juego es verdaderamente única. No solo ha superado barreras físicas, sino que ha establecido un estándar que será difícil de igualar. Su nombre resonará en la historia del béisbol como uno de los jugadores más completos y talentosos que jamás hayan pisado un diamante. Ronald Acuña Jr. ha dejado una marca imborrable en la MLB y seguirá siendo una inspiración para generaciones futuras de jugadores y aficionados al béisbol.